Bien, pues continuando con más información, es turno de los deportes con mi compañero Ocil Cortés. ¿Cómo estás, Ocil? Bien, pues feliz martes. Vamos a arrancar con la información deportiva. Y déjeme decirle que pasaron a la final y México, México sigue siendo grande en el béisbol infantil. Así es, en el torneo de Willisport en Pensilvania, la selección mexicana de Nuevo Laredo, pues ganó, ganó 4 por 2 y ahora se enfrentará a Japón. Aarón Juárez anotó la carrera de la ventaja aprovechando un error del equipo rival y llevó a Laredo de México a derrotar el lunes por 4-2 a Manatí de Puerto Rico en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol, como le mencionaba en Pensilvania. El intermediista Kelvin Escobar atrapó una rola al cuadro con las bases congestionadas, pero su tiro al plato no pudo ser controlado por el receptor Víctor Valentín, permitiendo que Juárez anotara. Fue uno de los siete errores que cometieron los peloteros puertorriqueños en el partido. Un bateador más tarde, Enrique Peñalosa anotó con un batazo corto al jardín derecho que cayó entre tres peloteros boricuas. 4 por 2 el marcador avanza a México a la final enfrentando a Japón y súmenle una cámara de algunos miles de dólares. Y bueno, vamos a pasar a otra información. Uno de los torneos, la famosa Conca Champions, que de verdad de campeones no tiene nada y de liga menos. Es una vergüenza, pero bueno, a esto ha llegado Conmebol. Y hoy hay actividad en la Conca Champions. Hoy juega Santos, Santos de la Laguna contra Columbus del Grupo B en el Estadio Corona, en nuevo Estadio de los Santos. Y también se enfrentan Arabia Unido de Argentina contra el Toronto Football Club en el enfrentamiento del Grupo A en el Estadio Armando Deli Valdés en Argentina. Bueno, pues como les mencionaba es un torneo bastante pobre, un torneo que no deja nada a nadie, pero bueno, hay que jugarlo y los equipos mexicanos tienen participación. Vamos a analizar cómo se encuentra el descenso en el fútbol mexicano. Y bueno, hasta el fondo del descenso se encuentran los rayos del Necaxa, los recién ascendidos hidrorayos. Vale más que se apuren porque solo están por arriba de Jaguares, San Luis, Atlas y Gallos Blancos. Este es el descenso. En el Grupo 1 se encuentra Santos como líder en el 2, Las Águilas de la América. Todos los que la van a la América, ahí está, con un torneo bastante pobre, con 5 puntos. Pero bueno, esa es la ventaja del fútbol mexicano. Cruz Azul lidera el Grupo 3, seguido por Morelia, Pumas y Puebla. Y vamos a analizar la jornada 6 del torneo mexicano. Estudiantes, Morelia, Cruz Azul, Tigres. Tigres visita el Cruz Azul el día sábado 28, Monterrey, pues por internet porque recibe a Jaguares, ya que es local. Santos enfrenta al Atlas, también el sábado 28 en el Santos Corona. Chivas a Pumas, a ver si ya las chivas levantan. San Luis recibe al Atlante también en esta jornada 6 del fútbol nacional. Y bueno, el campeón Toluca recibe a Querétaro, que acaba de perder la jornada pasada con el América. Puebla sin Chelis recibe al Pachuca, que también anda por la calle de la Marguerra. Y bueno, en duelo de los hermanitos América Necaxa, esperamos que o le ayuden a la América o le ayuden a la Necaxa, pero no hay para dónde. Bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? ¿Cuál es el favorito? Pues yo le voy a la América y tú le vas a las chivas. Esperemos que ganen las chivas mejor. ¿Eso de la información? Así es. Muchas gracias, Ociel. Vamos a los espectáculos. Continuamos con más. Música Música